Y acá tengo dinero ya para emocionarle a Román Tengo 8 millones de guayanillas por un lado Y tengo 10 millones de guayanillas por otro lado Para entregar a ganadoras de Avanti Delia, Dalia perdón y Jessica adelante por favor Dalia abuelo Qué barba la bienvenida Hermosas las dos, cómo están Mirá allá Román, mirá allá acá Vos sos Dalia Para Dalia tengo 10 millones de guayanillas que tengo aquí Qué barba, mucha felicidad 10 millones de guayanillas, una gran finalista Y acá tengo para Jessica Melina Castro Brites 8 millones de guayanillas Bueno, muchas gracias Un fuerte aplauso para estas dos mujeres preciosas Avanti